Música Pero si este es el malo, ¿no? No están Vamos a montarnos en la noria para ver si los vemos La noria me fascina, su movimiento circular, su dinámica Es un convenio de belleza matemática Bueno, realmente tiene razón Mola, la verdad es que la noria es muy solitaria Solamente estamos nosotros dos, a lo mejor nos pesamos Y yuyuyuy Antes de nada, ¿qué? Espérate, o sea, no me ha dejado leerlo Genshis me pidió luchar junto a él para salvar a los Pokémon Espérate que a lo mejor es bueno y todo ¿Tienen la más mínima idea del número de Pokémon que habitan en este mundo? Pues la verdad es que me he perdido Yo sabía que había 150 Luego 250 y ya más de 600 O sea, una locura ¡Oh, señor N! ¿Se encuentra sano y salvo nuestro señor? Estoy muy bien Y todos a lo que hemos reclutado para salvar a los Pokémon también lo estarán Yo los protegeré a todos Ahora vuelve a vosotros dispersado, alejaos de este lugar mientras estoy luchando Y bien PJ, ¿has comprendido mi planteamiento? No, entiendo, es una pena En el futuro que Yoyuy no era capaz de ganarte Pero aún así, y para el equipo plasma Pueda huir Seré tu oponente aquí y ahora A luchar compañero, a luchar Como veis los vídeos duran bastante ¿Vale? Saca a Sandile Perfecto Pues nada, vamos a reventarle ¿Cómo? Preguntaréis Pues eso mismo me pregunto yo Vamos a pillar Vamos a continuar No, 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 no Vamos a pillar a Dewod ¿Vale? Que hace mucho tiempo que no lo pillamos Y ya está Así que nada ¿Qué me ha hecho? No puedo usar objetos ¿Vale? Me da igual Voy a usar Conchafilo Y te voy a reventar compañero Así que venga A pillar Hasta luego 100 puntos de experiencia Genial Y enviar a quien Tío, es que cambia tan rápido A Darumaka Vale, perfecto Me alegro no haber cambiado ¿Vamos con pistola? Bueno, vamos con Conchafilo A ver qué tal Perfecto Todo comple... Debilitado completamente Y 199 Muy bien ¿Y alguien más? Vale, 42 Te ataque Ojo al dato Ojo Ojo al dato con Sandile Ojo al dato Vale, enviará a Scraggy 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 es el Pokémon que yo tengo ¿No? Aquí está Scraggy Pues ya sabéis que es tipo lucha siniestro Supongo que nosotros seremos más rápidos Así que venga Vamos con un Scraggy Vamos a hacerle un ataque de tipo siniestro No, perdón Un ataque de tipo lucha Exacto Y lo vamos a destrozar No lo sienta Aunque realmente Él es más rápido Por favor Por favor Verás 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 Por favor No falles Va a fallar Va a fallar No falles Vámonos No fallado Sí señor Y debilitado seguro Muy bien Perfecto Pues muchas gracias compañero Gracias por la ayuda Enemigo ha debilitado Muy bien Y ha subido La experiencia ¿No? Genial Pues muy bien Enviará a Sigilip 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 No me acuerdo ahora mismo de quién es Sigilip Pero bueno Vamos con Dewod Y ya está Sigilip A ver quién era Creo que Ah pues no Me sonaba Pero no No es Es un tipo psíquico volador O no Perdón Creo que es tipo psíquico Solamente Pero puede utilizar Vuelo Y fíjate que bien Que tenemos aquí Corte de furia Que le haremos Un buen daño Lo que pasa es que Lo dejaremos Por menos de la mitad Igual Digo yo O igual si es A ver Hmm Vale, 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 vale Si es tipo Es tipo psíquico volador Ahí ya tenemos un problema Porque obviamente El tipo bicho No le hace mucho efecto Tipo psíquico volador Psíquico volador Psíquico volador Psíquico volador Pues creo yo que Sandil Puede ser Interesante ¿No? Venga vamos a A ponerlo Vamos allá Vamos allá Enemigo ha bajado Muy bien Bla, bla, bla Vale Pues vamos con qué La tierra no le va a hacer efecto Porque es tipo volador Pero la buena Baza le va a hacer Muchísimo efecto Así que venga Aire apilado No creo que sea mucho Joder Nos ha hecho muchísimo daño Nosotros él también Por favor que no Que fallé No, no ha fallado Bueno pues nada Debilitado Me la ha jugado Y he perdido Es lo que hay Pues vamos con Darumaka Darumaka me mola bastante Y es un muy buen Pokémon Por lo que estoy viendo Vale vamos con Puñofuego Y vamos a reventarle Psicorrayo No, no debería Nos ha hecho también mucho daño Un Pokémon muy poderoso Este Este Sigilip Pero bueno Me mola Me mola el Sigilip No creo que tenga mucha defensa Tendrá más defensa especial Creo Pero bueno No lo sé Realmente Ni subimos a nivel 23 Más 2 de ataque Tal, tal Muy guay Y ya está Pues nada Hasta luego ¿Quién eres? Me da 2.200 por vencer Y guay Eres muy fuerte Sin embargo Me aguarda un futuro Que he de cambiar Lo conseguiré Cueste lo que cueste A lo mejor se vuelve bueno Después Superaré al mismísimo Campeón Pokémon Seré único Y no conoceré la derrota Está muy motivado ¿No? Es por ello que nadie Será capaz de impedirme Liberar A todos los Pokémon Del yugo impuesto De los entrenadores Parece que tú quieres Estar siempre con tus Pokémon Pues si es así Pues si es Pues si así lo deseas Reúne Todas las medallas De los gimnasios Y dirígete a la liga Pokémon Allí nos veremos las caras Y podrás demostrarme Si eres capaz De frenarme Vale Si tus sentimientos No son lo suficientemente fuerte No serás capaz De detenerme Muy bien Pues lo que tú digas Campeón Pero sí La verdad es que Seguramente Es lo que va a pasar Así que Nos vamos a curar Puesto A ver qué pasa ahora Vale Un tiempesillo de carga Y Vamos a dejarlo ya Porque llevamos casi 40 minutos Así que Lo que habré hecho Lo que habré hecho seguramente Es más Es más Vale Aprovechando de que Como me voy a la playa O sea Ahora mismo estoy a la playa Para vosotros Y yo tendría que grabar Tres vídeos más Me quedan Pues este lo voy a partir Por la mitad Así que Lo que habréis visto Habrán sido Veintitantos minutos Y otros Veintitantos minutos Por lo que quiere decir esto Que vamos a continuar Un poquito más Con el juego Que ahora es Por cierto Las 7 y cuarto Las 7 y cuarto Colega Vale Bueno Por aquí no había nada Cierto Por ahí estaba lo del concurso Pokémon este mierder Y Por aquí Qué es lo que hay A ver Yo no sé ahora Por dónde hay que ir Pistas Entrenadores Bueno Sí Lo que tú digas A ver Vamos a ver un momentito Dónde estamos Tenemos Aquí Ruinas De un pasado Esplendoroso Vale Voy a ver Un momentito La libretita Que tengo aquí A ver si tengo que pillar algo En castillo ancestral Que creo yo que no Creo yo que no Y es que no La verdad Tengo ganas De evolucionar A Wobat Cuando Wobat Evolucione Lo cambiaré Lo cambiaré Por otro Vale Tenemos aquí La ciudad Fendian Esta es la ruta 4 Supongo que tendremos Que ir por aquí Porque Irá por orden ¿No? Esta ya es la 16 Como veis Así que Supongo que Tendremos que ir a la izquierda Por lo cual Vamos a ir ya Para allá Genial Pues nada 18 del 6 Del 2016 Exacto Exacto Uy ¿Y esta? Esta cocinitas Y por aquí ¿Qué es lo que hay? Fijaos Ahí como hay Hay gente ¿No? Uy ¿Y por aquí qué? ¿Un atajo? O hay cositas ricas Sí Cositas ricas Muy bien Hiper poción Bastante Bien Pero La verdad es que nunca Me ha interesado eso Vale Pasamos de todos estos Genial Hasta luego Aquí tenemos a un bailarín Y aquí tenemos a un señor ¿Esto qué es? Puente Fallenza Fallenza Por aquí no se puede ir ¿No? Bueno Pues Perdón Quédate ahí un momento Ojo Ojo Este puente se alza Para dejar paso A los barcos Ahora está abierto Así que no se puede cruzar Hay que pedirle permiso A Jacón El líder del gimnasio De ciudad Fallenza O mejor no Es verdad Camila La líder del gimnasio En ciudad mayórica También podría Vale Pues ya sabemos Lo que tenemos que hacer Y que a mí se me había olvidado Y es Obviamente Luchar contra esta Vale Pues vamos allá Señores ¿Dónde está el gimnasio? Es la pregunta ¿El gimnasio? Sí, sí El gimnasio ¿Dónde está? Porque no lo encuentro A ver Por aquí parece que no Aquí tampoco Y aquí Igual en esta Igual en esta zona Igual aquí ¿No? Igual aquí Vale Encontrar ya el gimnasio Uy Esto chaval Que eléctrico Oh, los coches locos Me recuerda Bueno ¿Qué tal? ¿Te has sorprendido? Como puedes ver Este gimnasio Es una montaña rusa Bueno, te voy a dar una cosa Agua fresca Vale, como siempre Genial Muchas gracias compañero Vale Primero tendrás que montar A la montaña rusa A continuación deberás llegar A las plataformas Estas serán tus puntos de apoyo Allí tendrás que pisar los interruptores Y cambiar la ruta En ocasiones tendrás que derrotar Al entrenador Que va en el vagón Para poder montarte en él Y así Hasta llegar a la líder del gimnasio Por cierto Te comento Que los Pokémon de tipo eléctrico Son débiles Frente a los de tipo tierra Muchas gracias campeón Vale Y es lo primero que vamos a hacer realmente Es cambiar Aquí Ahí está A Sandile Muy bien Pues estaría guay Que evolucionase Aquí no podemos pillar Ué, ojo, ojo Ojo ¿Cómo, cómo? Sí que puedo Sí que puedo Ué Perdonad por darle Claro Claro Vale, vale, vale Ya sabemos cómo va Igual tenemos que cambiar Pasarelas o algo Hum Curioso Vale, vale, vale Mola, mola Vale Y todo esto tiene una línea La cual tendremos que cambiar ¿No? Vale Pulsando Ese botón Que no me sale la palabra Pisándolo Vamos en la loseta Así que venga Vamos a luchar contra esta chica loca Carlota Quiero decir Y tenemos ahí un Pokémon Volador Eléctrico Eso es una putadilla La verdad Vamos, tiene pinta De tener levitación Vamos con bucle arena A ver si podemos darle Persecución Y nos hace un poquito de daño Vale, no afecta Como me temía Bueno, no pasa nada No pasa nada Los Pokémon de tipo planta bicho Suelen ser bastante buenos A ver Ojo Porque también es tipo volador El tipo volador Contra Kim Joder Es que es chungo Vamos Vale, vamos con Darumaka Y ya está Hay ningún problema Así que venga Darumaka Compañero Vamos a reventarle El cráneo Con puño fuego Ahí está Bueno, me ha hecho bastante daño También te digo Chispa otra vez Vale Bastante daño Como digo No jorobes Ahí está Perfecto Muy bien Enviara a Emolga 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 Me suena Emolga Pero No sé quién es Vamos con Sandile otra vez A ver qué tal Y Emolga Ah, Emolga es el mismo Joder Pablo Eres tonto Tonto Bueno, pues Vamos con Con buena basa Claro Doble equipo Muy bien Buena basa Le hacemos daño Así que venga Perfecto Además no nos puede electrificar Y además fallará ataques Así que guay Y por último Sí, realmente Nuestro Pokémon está bien No está mal Así que nada Genial Hasta luego Guay Pues nada Ahora vengo Vale Ya estoy aquí de nuevo Me he ido a curar Así que perfecto PJ Tapizado el interruptor Y ahora hemos cambiado todo Guay Mola Mola Ahora iremos para arriba Y tendremos que bajarnos antes Porque si no Volveríamos a la misma zona Así que Todo esto Ahora mismo Es obligatorio Así que venga Te doy la bienvenida Bla, bla, bla Venga No me cuentes rollos Que quiero llegar ya Tenemos aquí a Blitzley Así que vamos a reventarle Pero me mola Me mola Blitzley Un bug la arena Y yo creo que con eso Si no Nos lo cargan Un serio golpe crítico Si es que tiene mucha suerte A que si compañeros A que tiene mucha suerte Vamos con Otro Por favor que no me mate Persecución Me va a matar Vale no Menos mal Bug la arena Y eliminado Genial Si señor Hasta luego Seguro que La La que viene siendo la líder Tiene un Blitzley Seguro O sea Seguro Espérate que a lo mejor Hay un entrenador Ahí dentro Vale Pokémon Vamos a Si vamos a curarlo Yo creo Y con que lo curamos Pues lógicamente Lo vamos a curar Con Agua fresca Que creo que está por aquí Abajo Tenemos cuatro ya Solamente Así que nada Sandile Y ya está Perfecto Muy bien Y Hola Compañero Vienes Ok Ahí está Lo ve Sabía que iba a haber uno La montaña rusa Va rapidísimo Vale Muy bien Ahora verás Pues venga Vamos a por este pringado Otro Blitzley Que me voy a comer Con bacalao Muy bien Creo que no me lo cargo Del tirón Por lo tanto Vamos con Buffetón Lodo Persecución Son más rápido Buffetón Lodo Hace que falle Bug la arena Lo Vale Lo termina De debilitar Perfecto Siguiente Subimos el nivel 25 Y ojo al dato Porque subimos Mastose El ataque Algo muy Importante Y además Tenemos muy buen ataque A ver que movimiento Contoneo Tío No No tío O sea No No me interesa No me interesa Gracias ¿Quieres cambiar de Pokémon? No No sé cuál Pero amigo mío Pues Vamos con bug la arena Ya está A ver si no Fallamos Madre mía Me ha hecho muchísimo daño Y es muy eficaz Golpe crítico Sí señor Ahí hemos tenido algo de suerte Vale Perfecto Pues nada Podemos continuar así Vale Tu estilo de lucha No tiene nada que ver Que envidiar al de Camila Sigo sublime Gracias compañero Pues nada A ver Donde nos lleva Uy 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 Jeje Los típicos parones Como mola tío Jeje Gracioso Ha estado gracioso Vale Pero como digo Los gimnasios O sea Están currados Y podrían ser 10 veces más Complicados Tío Hola Ya queda poco Para el final Vale Pues Venga Vamos Los entrenadores Pokémon Que Camila Ha entrenado Entre los dos Que yo me incluyo Por supuesto Demostramos una fuerza Y un estilo de gimnasio De este gimnasio Te lo juro A ver Que tienes Compañera A ver Que tienes Un Pokémon solo Ojo al dato Y es un asqueroso Enolga Bueno Aún así Vamos a enfrentarnos A él Y espero Ganar Tormento No me interesa Y Y Y Y Buena base Es la única Que tengo Así que Venga Vamos a por él Ahí está Nos ha paralizado El marip Quita este Así que Yo sigo dándole Yo sigo dándole O sea Yo paso de todo Un Super Velocity Y a ver si dejamos De estar paralizado Porque tampoco estoy ciego O sea Por favor Gracias Gracias Y Gracias El último Venga El último El último Vámonos Perfecto Genial Hasta luego Hija mía Madre mía Lo que me ha costado Hemos subido A otro nivel Eso está genial Pero Nos ha hecho Bastante Bastante daño Así que Vamos a utilizar Una bolsa Y a ver Que tenemos Aquí Cura total Vale Una cura total Me la voy a tener Que Que colocar Realmente A ver Que más tenemos Cura total Antiquemar Pim pam Pim pam Pues Cura total Tenemos dos Así que bien Nunca he utilizado Una cura total Antes de llegar A la liga Pokémon La verdad Y cuando digo Nunca Digo nunca O sea Lo digo en serio O al menos Yo no lo recuerdo Es extraño O sea Es muy extraño Que haga yo eso Vale Esto habrá que activarlo También Ajá Y ahora Podríamos ir Perfectamente Al centro Pokémon Cosa que no voy a hacer No te has mareado Con la velocidad La verdad es que no No Pues ahora Si que te vas a marear Con la rapidez De mis Pokémon Bueno Pues parece que Que van a ser Bastante rápido Por ejemplo Un Blitz Va a estar seguro El Pokémon Este volador Asqueroso De Molga ¿No? No se llamaba El Molga Si Este Pokémon Asqueroso También está Y quiero Dejar a Sandile Al margen Ahora mismo Al menos Pero claro Para ello Para ello A quien A quien A quien pillo Tío A Dragumaka Solamente Porque Es que Es el único Es que es el único Persecución Me ha hecho el doble De daño Me cago en Panini Creo Y vamos con Colmillo Un puño fuego Que le quitamos Lo mismo Pero el daño Que me ha hecho Chaval Otro Emolga Que tiene Otro Emolga Puño fuego Va a ser más rápido Volteo cambio Vale Genial Me golpea Y me elimina Tío Que suerte Has tenido Que suerte Has tenido Campeón Vamos con Scraggie A ver si Con suerte Vamos con Finta Porque golpe Cabeza Como que no Golpe aéreo Ojo al dato Ojo al dato Vámonos Me ha dejado Con sed de vida Si señor Si señor Me paraliza Y yo Eliminado Ataque rápido Y ya está Me cago En Emolga Es un buen Pokémon Es un buen Pokémon Parece ser Muy interesante Muy interesante La verdad Me gusta Me gusta Me gusta Debería tener Un Emolga Y cambiarlo Por Wobat Pero bueno Bien Ponemos A Sandai Finalmente Swadlon De Wobat Es que De Wobat Va a pillar Muchísimo O sea Vamos con Un Swadlon A ver si Podemos Aguantar Vamos con Placaje Porque otra Cosa Golpe aéreo Y me elimina Tío Y crítico Encima Vale Pues venga Vamos con Sandai Y espero Sandalias Y espero Estoy ronco Y espero Que Buena Baza Vale No puedo Utilizar Vamos a cambiar De Pokémon Creo que Ahora mismo No puedo Utilizar Mierda Mierda Esto está Chungo Señores Esto está Bastante Chungo Vamos con Conchafilo Por favor Voltio cambio Vale Me voy a cargar Al otro Si no me Mata Vámonos Vámonos Este Está muerto Debería Ahí está Si señor Y No vamos a ser Más rápido Ni de coña Vamos con Wobat Está esto Chungo Arumakpo O Confusión Vamos con Confusión A ver si Lo confundimos Bueno Volto Cambio Me elimina El asqueroso Se extrica No sabía Madre mía No sabía De la evolución Pues Estamos Igual 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 Ojo Igual Estamos Un poquito Chungos Si Un poquito Chungos Un poquito Un poquito Solo Tenemos Tenemos que Restaurar Si o Si O sea Está Claro Vamos con Bofetón Lodo Ahora mismo Vamos con otro Bofetón Lodo Perfecto Perfecto Créedme Que el Bofetón Vale Ahí ha fallado Genial La nitrocarga Ah no No Vale Ahora Bueno La nitrocarga Es que seguramente No nos afecta Somos tipo Tierra Así que Por eso Supongo Que no No ha habido Problemas ¿No? Enviar a Emolga Quiere cambiar No Gracias No quiero Cambiar Y Vamos a ver Como Vamos a ver Que hacemos Con este Pokémon Buena Baza Mierda Vamos con Bolsa Vamos a Restaurar Vamos con Limonada Y vamos a A Restaurar A DeWod Colpa No me Matas Me Mata Vale No pasa Nada No pasa Nada Tengo El Revivir Por eso No cambia La pregunta Es Debería Intentar Luchar No 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 me las Quiero jugar ¿No? O si Debería Igual Debería Tío Igual Debería Curación De Estados Revivir Aquí Está Solo Tengo Uno Así Que Ojo Ojo Sandai Volto Cambio Lol Lol Oh etti Eh ? Qu tamam Estado Vodo Val Con Y Otra ¿Pero En Te ? vale perdonad que me ha sonado la alarma es que la hora que es la alarma que me suelo poner pero bueno a ver sandal estoy pensando entre curar a de wood vale o curar a sandal es que en cualquier momento me puede hacer un volto cambio y yo pillar porque el problema es que vamos a ser más lento casi seguro el problema es que yo no tengo ataque para hacerle venga ya chaval bolsa restauramos lógicamente limonada ostras chaval tío que esto esto es muy hardcore vale luchamos vamos a intentar bofetón lodo aunque sé que no ojo que me puede matar vale apenas me ha hecho daño y no afecta vale buena basa y por favor cárgate lo porque si no va a ser esto una cosa muy lenta y lo deja a uno como me imaginaba tío es que es la mala suerte señores es la maldita mala suerte me cago en todo lo que ha repetido me cago en todo lo que hable pues nada señores esto está esto está perdido o sea no 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 está perdido tío está perdido me cago en todo o sea está perdido me cago en no está perdido no está perdido pablo no está perdido vamos a utilizar bolsa vamos a utilizar no está perdido eso tonto no está perdido como a estar perdido esto tronco que se te va la olla vamos con bolsa vamos a utilizar lo que viene siendo éter aquí está 10 pp claro que sí tío claro que sí buena basa me cago en panini que soy tonto perdido compañeros lucha y ahora no es que soy tonto perdido soy tonto soy tonto da igual no pasa nada esto está ganado esto está ganado es que estaba pensando aquí habré hecho un buen corte bueno o no tan bueno porque no lo sé pero madre mía estaba aquí en plan pensando y que hago que hago que hago se me ha corrido lo de en lo del éter y me va a salvar me la juego en vale vale sí señor madre mía como me la juego en no hubiese hecho un crítico me hubiese matado del tirón pensaba hacerte sudar y me lo has hecho me lo has hecho bastante me lo ha hecho bastante increíble has neutralizado completamente mi estilo de lucha ya veo que hace entrenado mucho me ha sorprendido enormemente toma te doy esto y aquí conseguimos la medalla la medalla cual medallas como se llama la medalla y ahí está perfecto pues nada como se llama la medalla medalla voltio muy bien yo creo que ya existe ese nombre no en la en la tercera generación sí creo que sí todos los pokémon del nivel 50 inferior te obedecerán sin rechistar además te entrego mi movimiento preferido úsalo también volto cambio lo sabía que era volto cambio bueno si podemos utilizar volto cambio en algún pokémon será muy interesante que lo usa cambia rápidamente su puesto tal tal sin embargo cuando no haya más pokémon se quedará con este vale 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 muy bien también hay vale guay 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 te dejen cruzar ruta 5 vale pues perfecto ya está y aquí ya nos largamos así que bastante bien no yo creo que sí yo creo que sí señores pues nada esto ha sido todo espero que os haya gustado como siempre perdonad por el comentario y demás pero joder es que son las 8 o sea son las 8 menos 20 ya y esto es una locura así que así que es una locura no lo siguiente porque no me da tiempo ni editar los otros vídeos en este vídeo abre lo habré cortado por la mitad y no habré partido en dos por lo que estáis viendo media hora de uno y media hora de otro se me ha pasado el tiempo y decidió pues continuar expandiéndolo y ya luego pues cuando lo edite lo corto por la mitad y punto siento eso pero bueno por una vez pero que no pase nada así que nada un saludo y hasta más ver adiós no 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 no